Hola amigos de Dominical en Miami en SomosRD, me encuentro con Sara Lucías Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ella hace maravillas con las manos, ella es repostera, ¿podemos decir así aquí? Sí, repostera o pastelera Ah, pastelera, ok, bueno pues ella es, yo me acuerdo cuando era pequeña, que estaba en la calle, nosotros caminábamos a donde doña Nitin Ay, Nitin A comer vasitos de suspiro, yo amo hacer bizcocho y lo bueno de ella, señores, es que ella hace bizcocho dominicano aquí en el sur de la Florida, aquí en Miami Con suspiro Cuéntame Sara, ¿cómo inicias tú la idea de hacer pastelería dominicana aquí en Miami? Bueno, realmente la verdad es que yo no vine con esa idea para acá, yo vine por otros motivos familiares y a mí siempre me apasiona mucho la comida en general No tanto los bizcochos, porque mi familia ya, o sea, mi tía era chef y mi hermano y mi abuela también cocinaba riquísimo, el bisabuelo